Una pregunta similar, creo que fueron unas declaraciones desafortunadas y me alegro muchísimo que cuando esto sucede la gente de mi partido, el señor Pons, rectifique. Creo que es lo que hay que hacer y creo que es lo obligado, por eso se echa tanto de menos y se ve el contraste entre que hace unas declaraciones y rectifica diciendo que no debía haberlas hecho y lo que estamos viendo estos días donde se acusa directamente a jueces de hacer política ejerciendo la judicatura y no solo no se rectifican sino que al final es una declaración coral que tampoco debería producirse, por lo tanto seamos serios y si queremos credibilidad en las administraciones, cuando se hace una declaración que no es apropiada se rectifica pero tienen que hacerlo todos, no solo unos y los otros no, encima los que no lo hacen le echan en cara al que hizo las primeras declaraciones y rectificó. Presidente, esta mañana acaba de anunciar Sánchez que van a hacer un buque para la almaga y va a ser en la Francia, que va a generar más de 800 pesos de trabajo, más de 400 millones, entonces ¿qué le parece que ha hecho tan interés? Presidente, pues mire que si es verdad lo celebro muchísimo, yo como no me voy a alegrar de carga de trabajo para Galicia, ahora lo que espero es que sea verdad porque promesas del señor Sánchez, incluso cuando no había periodo electoral referidas a Galicia hemos tenido unas cuantas, a mí mismo me las ha hecho y luego se ha quedado todo en nada, con lo tanto esto a tres semanas de unas elecciones, si es verdad yo lo voy a celebrar, siempre digo que lo que sea bueno para Galicia yo me tengo que alegrar y tengo que colaborar, quizá como presidente de Galicia, las buenas noticias para Galicia hubiera sido bueno enterarse de otra manera, pero si es verdad yo lo agradezco, lo celebro y ofrezco todo el apoyo de la Asunta de Galicia para que sea una realidad. Bueno, una demostración más de que Pedro Sánchez está dispuesto a ceder lo que sea, cualquier cosa que le pidan los independentistas va a decir que sí lo que haga falta para que lo sigan manteniendo en el poder y yo siempre digo lo mismo respecto a Galicia, estos quebrantamientos de la igualdad la igualdad jurídica estamos viendo que salta por los aires completamente, eso lleva aparejado que salte la igualdad territorial y la igualdad territorial cuando salta también lleva a la desigualdad económica y ahí vamos a perder todos, ya son 400 euros los que cada gallego va a pagar por la condonación de la deuda que conocemos al independentismo y todo lo que nos queda por ver, por lo tanto tenemos que ver esto con muchísima prevención con muchísimo desasosiego y desde luego con muchísima vigilancia, yo tengo claro y voy a decirlo una vez más que Galicia no pide ser más que los demás pero cuando vemos que a otros se les está privilegiando desde luego no vamos a permitir ni mucho menos ser menos. Gracias. Gracias.